Hola amigos sean bienvenidos a las noticias de Barcelona Sporting Club 400 mil dólares costó el traspaso de Michael Carcelena Sociedad Deportiva Aucas 400 mil dólares que como puedes ver no se acerca ni al medio millón una vez más Barcelona regalando sus jugadores regalando jugadores que luego se van a revalorizar y van a salir por más de 2 millones del fútbol ecuatoriano por aquí la noticia del momento es la incorporación de Fernando Gaibor a Barcelona el jugador llega por una temporada llega como jugador libre y también ha mencionado que lo ve esto como un nuevo reto mencionó también de que tuvo dos ofertas en firme una de un equipo de la capital de la cual ya sabemos que es Universidad Católica y la segunda la de Barcelona Sporting Club descartando esa opción que se hablaba que le habían hecho una oferta del club Sport Emelec o que preparaban una segunda oferta por parte del equipo eléctrico ha mencionado ya que de forma firme de forma totalmente confirmada Barcelona y un equipo de la capital fueron los únicos que mostraron interés en él también mencionó de que era falso esas pretensiones económicas no llegó a Barcelona por un concepto por un punto económico sino más bien porque quiere estar cerca de sus familiares no quiere estar tan lejos de sus hijos así que esta fue la principal razón por la cual decidió llegar a un equipo de la costa desde mi punto de vista yo considero que este es uno de los mejores refuerzos o de las mejores contrataciones que ha hecho Barcelona Sporting Club para esta nueva temporada lo pongo al mismo nivel de la llegada de Luis Arce jugadores de los cuales yo los veo que van a aportarle mucho a Barcelona pero bueno no nos adelantemos esperemos a ver los primeros partidos vamos a ver supongo que va a saltar como suplente no lo veo como un jugador titular en estos momentos ya hay jugadores que lo veo muy por encima de Fernando Gaibor por ejemplo el caso de Luis Arce veo más a Luis Arce saltar como titular que Fernando Gaibor pero de aquí en adelante vamos a ver cómo se desempeñan en esta pretemporada ya desde el día de hoy se incluye a sus compañeros ya desde estos momentos pasó las pruebas físicas las pruebas médicas y este posterior entrenamiento que se está llevando a cabo a doble jornada como les dije el 29 de enero van a tener un descanso pero hasta que llegue esa fecha Barcelona va a tener con sus jugadores una pretemporada de concentración bastante extendida bastante continua de la cual van a ser partes también tres partidos amistosos contando también sumemos un cuarto partido que sería el partido que se jugará en el estadio monumental ante mucho Runa y obviamente aquí vamos a tener espacio y momentos para poder ver a Fernando Gaibor saltar unos minutos en cuanto a la cuestión del dorsal el número que va a utilizar no se lo informó en la rueda de prensa pero lo más probable es que en las próximas horas se termine conociendo cuál será el número que utilizará Fernando Gaibor ya se habla del 8 pero todo queda en confirmarse al menos en el momento que estoy grabando y editando esta información no hay nada confirmado pero supongo que en las próximas horas se dará a conocer esta noticia seguido de esto tal como les mencioné Barcelona está a doble jornada el día de hoy y así continuará el resto de días por ahí va a variar un poco las cuestiones en cuanto al cronograma cuando lleguen a Estados Unidos que estarán durando prácticamente 10 días allá desde el 16 hasta el 26 tendrán tres partidos amistosos luego retornarán el 26 y tendrán el posterior partido el 28 de enero en la noche amarilla de ahí como ya mucho se sabe o se conoce el 29 de enero ya tendrían el primer descanso luego de esto ya apenas retornen de los entrenamientos tendrán el partido o los partidos amistosos que se estarán organizando tanto en Echa Leche como Chugruna y luego de esto la Copa de Campeones organizada por la cadena televisiva Gol TV ahí en ello estaría participando AUKAS Independiente y Liga de Quito otra noticia que se dio a conocer en las últimas horas es que Barcelona utilizará el VAR en toda la primera etapa de forma independiente los clubes lo pueden hacer para esta primera etapa luego de ello en la segunda etapa ya la Liga Pro se encargará de esto se encargará de llevar el VAR en cada partido que se realice en la Liga Pro el 24 de febrero tendremos prácticamente la primera fecha de la Liga Ecuatoriana sin más amigos nos vemos que tengas un excelente día chao